Hola amigos de youtube, hoy va a salir carré sin hueso a la parrilla del rural. Lo compré en diarco a muy buen precio. Obviamente lo vamos a abrir y vamos a dejar que se oree para que recupere sus colores y sus aromas y después cocinar. Un corte de carne bastante magro con un poquito de grasa de cerdo, una pequeña membrana que no se la voy a sacar y luego lo voy a condimentar. Ya hay que veré que le pondré. Para la cocción me gusta ponerle un poquito de aceite, como que aumenta el punto de cocción. También le pongo sal, que después se va, no va a haber un exceso a medida que se va cocinando. Un poquito de pimienta, le puse un poquito de pimienta y un poquito de una salsa barbacoa que tiene el auspicio de Locos por el Asado, que es el man barbacoa. Creo que va a maridar, si le podemos decir así, muy bien los sabores. Bueno, ya está. Bien. 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 Cocino con la tapa puesta. Porque hace como un efecto horno, pero arriba de la parrilla para que vaya cocinando por dentro sin que por fuera se pase, digamos, que quede como quemado por fuera y crudo por dentro. Luego lo pasaré a la parrilla, a la parte de plancha, de la parrilla a la plancha, y quizás lo haga dos o tres cortes para que se quede bien cocido. La carne tiene que estar bien cocida, tengan cuidado que hay problemas con la carne. No sé si el cerdo tiene el mismo que lo que tiene con lo del síndrome hemolítico, pero bueno, siempre es bueno que esté bien cocida. Voy avanzando y les voy mostrando los distintos pasos. Vean cómo tira un poco de vapor. Y bueno, ya descansó la carne y ya empezó a cocinarse. Con el maridaje de sal, pimienta, aceite y salsa barbacoa, la de promoción de locos por el asado. Acompañar la comida elegí un pan negro, bien grande, miren, con muchas semillitas, salvado. Creo que va a combinar muy bien. Creo que para que salga más blando, aunque bien cocido, papel aluminio, que va a ser como una especie de horno. Y arriba, la tapa. Después voy a sacar para que termine de cocinarse. Cosas en los videos que no se pueden apreciar, por ejemplo, el aroma. Un bolsito. Esto está. De momento hay que apagarlo para que... Viene como es... Viene con la guarnición, ¿no? Las papitas. Están, tampoco... Algunas están, otras no. Vamos dándole vuelta. Berenjena, zanahoria, cebolla. Muy rico, muy rico. La carne se ve que está quedando a punto. Escuchen, es el sonido de la música de la cocción, ¿no? Como en la parrilla, cuando uno hace una parrilla y... Y van secándose esos juguitos, que más que nada es el agua que se está soltando la verdura. Porque la carne es magra. Muy magra, muy linda. Cervo. Esperemos que salga bien, después les mostraré el plato terminado. Quizás alguna vista antes. Ay, me olvidaba. No se olviden de suscribirse. Le hace muy bien al canal. Le ayuda a crecer. Me hace muy bien a mí ver crecer el canal. Se lo pide como un gran favor. Y además que es completamente gratis y si va a menos de un seco. También si quieren pueden unirse, que es una pequeña parte crónica. Y si no, también gratis pueden darle un me gusta, un super like. Pueden comentar. Y pueden también activar la campanita y YouTube le vas avisando a medida que voy sacando nuevos dibujos. Y acá está. La carne es perfectamente cocida. No hay que dejarla cruda, como le dije. Zanahorias, grilladas, papas y berenjena. Ya lo probé y está muy rico. Es un plato para hacer que siempre sale tierno, con barbacoa, mostaza, aceite, sal y pimienta. Con eso solo alcanza de condimentos. A todos, muchas gracias. Gracias.